Oye, Katy, pues vamos a empezar con los espectáculos y es que, bueno, ya varios días hemos hablado de Javier, exintegrante de Garibaldi, de la trágica muerte, pero sus compañeros o excompañeros de Garibaldi siguen dando mucho de qué hablar. Sí, y es el caso también de Charly López, ese también cantante que también formó parte de esa gran agrupación, que realmente, híjoles, deja una entrevista muy desgarradora, rompe en llanto al hablar del terrible fallecimiento de Javier Ortiz. ¿Te parece si vemos el video y lo comentamos mucho? Claro, vamos a verlo. La verdad es que nos tomó por sorpresa. Esta decisión de Javier ha sido muy complicada, muy complicada y en las redes sociales están juzgando a Sergio, me juzgan a mí como si fuéramos culpables de algo. Y créanme que si nosotros hubiéramos podido hacer algo, pues por Javier lo hubiéramos hecho sin pensarlo. Cualquiera de los ocho, cualquiera de los ocho lo hubiera hecho. ¿Qué más temas tendría él, Javier, arrastrando en lo personal que lo llevó a tomar esta decisión? Al final del día es una decisión propia, es una decisión donde él solo sabe por qué la tomó y yo ni yo ni nadie estamos juzgándolo. Ándale, lo vemos muy conmovedor, lo vemos sobre todo hablando frente a los medios de comunicación y sobre este momento tan complicado porque supongo que luego luego empiezan especulaciones de a quién le vamos a echar la culpa de la decisión tomada por parte de Javier Ortiz, cuando lamentablemente estas son simplemente circunstancias, Katy. Así es, Monse, y es algo muy importante ya que Charly lo comentaba, que igual lamenta bastante que este gran cantante y actor se quitara la vida y comentó que hacía seis meses que no tenían contacto directo con él. Y aunque pues esas ya han sido muy difíciles para él, también ha sido una parte muy dolorosa que aún no logra superar, ya que también sabemos que Charly y Javier hace algunos ayeres tuvieron algunas diferencias que fueron solucionadas favorablemente y la amistad prevaleció. Y algo que él menciona, pues es la parte de pedirle a los medios de comunicación, pues que cuiden la forma en que se toca este tema, como lo hemos mencionado antes, pues por el pequeño Javier de ocho añitos, que pues al cual él se siente obligado o con la obligación moral de apoyar y proteger, porque sabemos que pues el más perjudicado, Monse, en esta lamentable situación, pues es el pequeño, pero también se encienden los focos de alerta para todas las personas que están pasando por un momento de crisis o de depresión. Y también recordar que existe la salida, que existe una mano amiga, que existe un oído que puede escucharte y pues hay que estar muy atentos en casa también a las señales que manifiestan las personas con este tipo de situaciones que sufren de depresión y que realmente pues llegan a estos trágicos desenlaces, Monse. Claro, y que sabes qué, sobre todo creo Charlie en este caso, había sido juzgado específicamente por hacer un nuevo concepto de Garibaldi, en donde, bueno, Javier se especulaba, tenía la idea de hacer un reencuentro de Garibaldi, pero debido a las agendas de todos sus ex compañeros, como una Patti Manterola, como un Sergio Mayer, etcétera, pues no se podían juntar y entonces Charlie lo que dijo fue, si no podemos, denme la oportunidad de crear un nuevo concepto estilo Garibaldi y llevarlo a cabo, cuestión que obviamente suscita africciones, malos entendidos, etcétera, etcétera, pero ya le estaban echando la culpa a Charlie que esa haya sido como el detonante o la decisión que toma Javier Ortiz para quitarse la vida, cuestión que es completamente falso y que emocionalmente, Cati, ninguno de nosotros conocemos verdaderamente a fondo qué fue lo que sucedió internamente en su núcleo familiar para tomar esa decisión tan lamentable. Totalmente coincido con lo que mencionas, Monse, porque realmente pues no considero que las situaciones que se hayan pasado o una situación en específico haya detonado esta decisión, sino que también sabemos que a veces traemos situaciones arrastrando de antaño y en ese momento se toca la parte vulnerable, la parte de la inconsciencia donde tomamos decisiones que pueden cambiar el futuro, no solamente de una persona, sino de todos sus allegados. Algo que mencionaba también Charlie es la parte de que si él hubiera solicitado la ayuda, había muchas personas que se la hubieran brindado, sin embargo no podemos juzgar ni podemos señalar porque existen muchísimas personas en esta misma situación, lo único que nos resta como comunicadores es decirles a las personas que se encuentran en esta fase que sí hay salida y que sí pueden encontrar la solución a muchas de sus situaciones, Monse. Exactamente, Katy, así que bueno, simplemente todos tomar cartas en el asunto, en relación a si nos sentimos mal, si tenemos una depresión, bueno, comunicarla a nuestros seres queridos o de plano ir con un especialista, puede ser un psicoterapeuta para salir de este bache o de estos momentos que pueden ser dolorosos para cada uno de nosotros según cómo nos encontremos, así que sea una moraleja, ¿no? Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal, es muy fácil, solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más, así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.